El Número 6 Herencia de Carpalli, registro de la Asociación Nacional de Caballistas Amigos, ANCA, certificado 42 meses de su edad, castaño su color, una hija de Coltán de Gran Dinastía, en la perseguida de Carpalli. Su abuelo materno, Lucero, de medianoche de la Seiba, fuera del concurso, criada por Carpalli, propia de Cava y pasta en Carpalli, de Arbeláez, Cundinamarca, presenta Walter N. Places. Herencia de Carpalli, con el número 6, presentando su examen individual. Esta Potranca, hija del jefe de raza mundial de Trote y Galope, Coltán de Gran Dinastía, el hijo de Cacique Calarcá. Cacique Calarcá, campeón mundial reservado de Trote y Galope, en el año 2003, en Medellín. Sí, detrás del caballo moro, que montaba maravilla. Y el abuelo materno de esta yegua, Lucero, de medianoche, el hijo de Cacique de Caramanta, también campeón mundial reservado en el 2003. Un abrazo muy especial para ellas dos. El andar compuesto del Trote y Galope colombiano, aquí en Duitama 2019, herencia de Carpalli. Y el aplauso querido público para la hija de Coltán de Gran Dinastía, de propiedad del criadero Cava Carlitos Barrera.